Mañana uno de los cinco partidos programados para la jornada es Olimpia contra Platencia aquí en el Estadio Nacional. Y uno de sus protagonistas es Justine Arboleda. Carlos Ordóñez le ha abordado y esto ha platicado. Olimpia vive con mucha intensidad el cierre del campeonato buscando asegurar partido a partido el liderato del grupo B. Nos hemos trazado objetivos, sabemos que paso a paso, sabemos que queda la parte más importante y la más complicada del campeonato. Pero también somos conscientes de que dependemos única y exclusivamente del trabajo que nosotros podamos realizar. Así que en eso nos basamos día a día en trabajar y en que cada partido podamos hacerlo de buena manera. Y poder ir consiguiendo los puntos que nos permitan seguir estando ahí arriba en la tabla. Los Leones juegan ante Platense este miércoles en el Nacional. Sabemos cómo le juegan los equipos a Olimpia y esto no va a ser la excepción. Sabemos que va a ser un partido duro el día de mañana, donde por ahí ellos también tienen mucha ilusión de poder venir a sacar puntos para seguir aspirando a una clasificación. Así que nosotros desde el comienzo del partido tenemos que salir con la misma mentalidad que venimos haciéndolo partido a partido para poder conseguir la victoria que nos permita seguir estando ahí arriba. Justine nos comparte sus reflexiones una semana después de lo vivido en el Azteca. Lo más importante es que uno pueda tener esa tranquilidad, esa paz interior de saber que en ningún momento fui con mala intención de poder lesionar a un colega. Lastimosamente salió afectado, como lo dije, le deseo una pronta recuperación, que pueda estar nuevamente en la cancha haciendo lo que nos gusta, que es jugar al fútbol. Yo me conozco y la gente que me conoce saben que no he sido un jugador malintencionado. Pedro Troglio al final del partido le compartió un mensaje que lo llenó de tranquilidad. Llegamos al camerino, perdón, me dice que esté tranquilo, que él me conoce y sabe que en ningún momento he sido un jugador mala leche. Quise ir a disputar una pelota, lastimosamente pues se lesiona un colega, pero me dijo que estuviera tranquilo, que no hiciera caso a lo que la gente pudiera hablar. Un gran ser humano, aparte del gran entrenador que es. Gracias. ¡Gracias!